Ecuador participa en el Consejo Extraordinario Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones en Bogotá con dos exigencias principales. La primera es que la CAN emprenda acciones para corregir el déficit comercial que mantiene Ecuador con Colombia. Un déficit de más de 1.200 millones de dólares. Para eso es la comunidad andina, para eso es la integración andina, para tratar de compensar los intercambios, sobre todo cuando hay desequilibrios, como en el caso colombiano ecuatoriano. La segunda demanda es que se superen los problemas ocasionados por el paro de transportistas colombianos en la frontera que impiden el ingreso de camiones ecuatorianos, conflicto que lleva ya cinco semanas. Hasta el momento el gobierno colombiano no se ha pronunciado en ningún sentido. Están tirando piedra y no dejan pasar. Esto no puede continuar. Con 40 años de existencia, la comunidad andina de naciones se ha debilitado y no ha dado soluciones a este tipo de problemas. Por eso el gobierno ecuatoriano advirtió con separarse de ese organismo. Es hora de superar ese bache histórico que tuvimos e ir a lo que llamamos en UNASUR la integración integral. El mandatario, quien es acompañado por el canciller Ricardo Patiño, retornará esta noche al Ecuador y espera traer buenos resultados de la reunión de la CAN. Adrián Acosta, Gama Noticias. Gracias.